En el Salón de Actos de la Casa de la Cultura en Quito, se realizó el Encuentro Nacional Político Unidos, donde 15 organizaciones políticas ecuatorianas, aliadas a la primera fuerza política del Ecuador Alianza País, le brindaron firmemente el apoyo a esta tienda política. En este encuentro también estuvieron presentes el presidente del Ecuador Rafael Correa, el vicepresidente Jorge Glass, la secretaria nacional de Alianza País, la presidenta de la Asamblea, ministros asambleístas, prefectos, alcaldes y pueblo ecuatoriano. Porque el pueblo se merece la unidad, porque esta revolución lo demanda, esa es la consigna fundamental que nos reúne el día de hoy, con el mayor espíritu revolucionario, con el mayor compromiso y fraternidad a 15 organizaciones políticas ecuatorianas. En su intervención su máximo líder y presidente del Ecuador Rafael Correa, se dirigió a todos los ecuatorianos y latinoamericanos. La democracia para todas y para todos. Insisto, es el momento de la unidad. Enfrentamos a un enemigo. Hay gente que quiere guardar las formas. Correa, llame enemigos a los adversarios, a la posición de una democracia. Basta de engaños. Ustedes creen que los tira piedra de ayer. Si pudieran tener otro 30 de septiembre, no lo aprovecharían de inmediato. Finalmente, Rafael Correa agradeció a las organizaciones políticas aliadas a país y al pueblo ecuatoriano por el apoyo y confianza que le han brindado a esta organización política y al país. Hoy más unidos que nunca para hacer frente a esa destornación conservadora, a esas fuerzas del pasado. Muchas gracias a todos. Somos más, somos muchísimos más. Aquí hay 15 movimientos, partidos nacionales y locales de las mayores fuerzas políticas del país. Desde Quito, provincia de Pichincha, Filemón Macías, Televisión Manavita.